Desde Ciudad del Este, con ustedes aquí en esta noche de show, Luisa Cullar. ¡Ahí está! ¡Hermosa mujer! ¡Bienvenida! ¡Qué linda! Muchísimas gracias por la invitación y es Laisa, no Luisa. ¡Laisa! ¡Laisa Cullar! Sí, lo pronunciamos bien. ¿O sea brasileira entonces? No, en realidad yo soy paraguaya, pero mis padres son brasileros, descendientes de alemanes. Yo nací en una ciudad bien chiquitita de Alto Paraná que se llama Iruña y ahí a los 8 años me mudé a Santaní. Por eso ahí tuve que mejorar mi español porque allá casi solo hablan portugués. Conozco Iruña, una ciudad de gente muy trabajadora, muy laboriosa y que es de alta producción. Sí, ahí casi todos se dedican a la agricultura y mi familia tiene camiones de transporte. ¡Ah, mira qué bueno! ¡Larisa! ¡Laisa! ¡Laisa! ¡Laisa Cullar! Te conocimos, al menos yo te conocí, aparte de tu belleza, ¿no? Que marca la diferencia en redes y todo, por aquella etapa de novia con Abelito. Dios mío, mi pasado me condena. Y hay pasados complicados. El pasado pisado. Muy fuerte. Pero bueno. ¿Qué pasó aquí, Uñoca? Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? ¿Y hoy cómo está el corazoncito de Laisa? Hoy yo tengo mi novio y estamos ahí firmes y fuertes. ¿Él vive en Ciudad del Este? No, él vive en Santaní, en una estancia, unos 40 minutos más o menos de Santaní. Y ahí nos vemos todos los fines de semana. Mira, y ha de ser complicado para alguien que no está en el rubro, tener una novia, aparte de linda. Famosa. ¿Eh? Famosa. En un reality. Porque convengamos que en Calle 7 hay lindas mujeres y lindos hombres también. Claro que sí. ¿Cómo va el tema de los celos? Bueno, somos de mundos muy diferentes, pero yo le respeto mucho. Él también a mí es una persona que me transmite mucha confianza. Entonces, al principio no lo entendía bien, pero con cariño le fui explicando. Y hoy en día me acompaña, me apoya y ya entiende bien cómo funciona este mundo. Qué bueno, porque no es fácil vivir. Realmente. Y es joven, así como veo así, les soles postear. ¿Vos no tenés miedo de esas cosas, Laisa? Mira que de repente es ponerle mucho al novio medio complicadito. No, 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 tipo mis seguidoras le quieren, ¿verdad? Pero aman así la pareja que hacemos porque más que novios somos muy amigos. Pero no, no, no me siento insegura por ese lado. Todo tranquilo entonces, tipo que no hay... Sí, todo tranquilo. Siempre estoy ahí de ojos a celular viendo qué es lo que ustedes dan bien. ¿Por qué es el celular de tu novio? Yo reviso. De vez en cuando agarro así y miro. Sí, hay esa libertad. No sé por qué le veo a toda Nicola acá. La verdad que sí. Es una especie. Bueno, Nicola también tiene familiares alemanes y demás. Sí, sí. ¿Entendés? ¿Revisa tu celular también? ¿Eh? ¿Revisa tu celular también? Cuando duermo seguramente. Pero tengo bloqueado hasta con la vista. Bueno, yo por ejemplo, yo reviso celular de mi pareja. Yo digo luego que reviso. Y ella puede revisar cuando quiere. Ella no revisa, pero cuando quiere puede revisar. Ahora, una cosa. Notificaciones. ¿Cómo puede revisar todo lo que quiera revisar? Gracias, papá. Pero. Asistencia en vivo. Si te van a meter los cuernos, hermano querido, aunque tengas un GPS por la frente, te lo van a meter. Inteligencia artificial, vamos a decirle. Algo así. Ponele. Ponele que sí. Ponele que sí. Pero está bueno también tener esa confianza en alguien. Porque si no vas a confiar en esa persona, tenés que estar solo o tenés que estar sola. Y por eso, creo que esa es la clave de la relación de Liza y su novio, una confianza, la confianza de ambos, ¿verdad? Para que vos estés tranquila y él también. Claro, yo creo que en una relación sí hay la individualidad, pero no la privacidad. Entonces, él, claro, sale, ¿verdad? Tiene sus momentos con sus amigos, pero ninguna salida, por ejemplo, de soltero. Yo tampoco frecuento lugares de personas solteras. No hay permiso, entonces... Ah, siempre, si va a haber una salida, lo hacen juntos. Juntos. Sí, sí, sí. Parece muy bien para asegurar. Me encanta eso. ¿Y qué tal tu experiencia en Calle 7, Liza? Es como vos te imaginabas, digo, es tu primera experiencia exponiéndote un poco más afuera de redes, ¿verdad? Porque la televisión es la televisión, ¿verdad? Es otra cosa. No, y Calle 7 es un programa perfecto, ¿verdad? Para mí, porque yo no canto, yo no bailo. Ahí vino un programa de competencia y siempre tuve ese sueño. Por eso digo que si demasiado quieres algo, es porque ya es tuyo en el futuro. Y yo de chiquitita, allá en Iruña, le decía a mi mamá, May, practica tu discurso hablando bien de mí, que cuando yo sea grande vas a tener que hablar bien de mí en la tele. Y eso pasó porque fueron a Satanía a grabar mi historia de vida y ahí ella que odia las cámaras tuvo que hablar bien de mí. Importante soñar ya de chico y en grande para que se pueda cumplir eso. Sí, y tipo no era ni ley de la atracción, el secreto, porque yo era una criatura y ni sabía de esas teorías. Pero yo sentía que estaba para algo más. Y después todo se fue dando y conseguí entrar en Calle 7 y yo acompañaba mucho lo que era cuestión de peso y todo eso. Entonces siempre tuve interés de cómo funcionan los programas. Tipo, ¿cómo lo que saben? Que una persona tomó laxante, diurético. Entonces, estando ahí adentro, pude ver cómo todo funciona y fue una experiencia única. Muy bien, qué buena onda, Liza. Liza, espectacular. Roberto, ¿le querés preguntar algo a Liza también? Sí, se le preguntó ya qué experiencia tuvo con un músico. Difícil el mundo de la pareja de convivir con un músico, con un artista. Bueno, fue una relación ahí muy conturbada, pero hoy en día yo miro con mucha gratitud a toda esa experiencia, ¿verdad? Porque fue ahí que yo vi cómo funciona el mundo del internet. Ahí también empecé mi carrera de DJ. Y antes yo no sabía escuchar ni un bajo, no sabía diferenciar. Y al estar en los estudios de música, todo, pude aprender más sobre eso. Y es gracias a eso que hoy estoy acá. Entonces, mi actitud. Le viste el lado positivo a esos rescatados, lo positivo que es lo que acabas de contar. Claro, no, no fue solo felicidad porque si no, no había terminado. Pero me quedo con el lado bueno. Ahí está, me encanta eso. Siempre se aprende. Me gusta tu forma de pensar. Me encanta eso. Y eso que sos muy joven todavía para pensar de esa forma, te felicito en serio. Y acá estamos con Laisa. Calle 7, ¿te ves ganando o no? No, yo en realidad ya me eliminé, ¿verdad? Claro, pero puede tener una revancha, pues. Puede volver. Porque comúnmente la que se van después, tiene una revancha muy rápida. O sea que ahora no se te dio. En esa revancha puede ganar. Claro, no se te dio ahora. Pero en un futuro, ¿viste que vos sos muy futurista? Decís, yo voy a ganar esta competencia en mi siguiente vuelta. No, no. Ahí yo ya entré sabiendo que no iba a ganar. Entré con otro objetivo porque realmente tipo competencia no es lo mío. La primera temporada me vino muy bien. Yo creo que hasta era tipo mejor ahí en competencia. Ya en la segunda temporada, o sea, en la tercera, entré con la conciencia de que ellos no me llamaron por competencia. Era más por el público, por el carisma, ¿verdad? Entonces yo ya sabía, acá no voy a ganar. Entonces yo entré con otro objetivo. Este año voy a lanzar mi propia marca, ¿verdad? Con mis productos. Todavía no puedo contar qué es, pero para tener más visibilidad y para que pueda llegar al mayor número de personas. ¡Qué bueno! ¡Eso! Bien, Liza. Es emprendedora también, ¿eh? Claro. Aparte que Liza es una muy buena competidora, como estaba comentando. Nosotros te vimos desfilando también para importantes marcas. Por ejemplo, aparte de eso, ¿no te gustaría para Miss Paraguay, por ejemplo? Todo el mundo me dice eso y no descarto esa posibilidad, pero yo creo que quiero pasar un buen tiempo preparándome. Porque quiero, ¿verdad? Entrar en un certamen, pero quiero prepararme porque quiero entregar todo. Está disfrutando. Mira cómo está disfrutando Liza. ¡Dime, Liza! Importante influencer, embajadora de marcas. Ya nos contó una novedad que está por lanzar un producto que no podemos saber todavía de qué se trata, pero va a ser ya algo con marca propia, digamos. Sí, algo de marca propia, porque yo creo que hoy en día quien tiene la audiencia tiene el poder. Entonces, tener una audiencia ahí parada, estás perdiendo plata con eso. ¿Cuántos seguidores tenés en Instagram? Voy a llegar a los $260,000 esta semana, si Dios quiere. Bien, es mucho, es mucho. Y una preguntita también para Liza, ya que estamos con el tema de Calle 7. ¿Qué opinas de Steffi Pereira, por ejemplo, que vino aquí hace poquito y también ella fue eliminada? Sí. Y de repente dicen que no están mucho para la competencia, están más para la foto, vamos a decirle. ¿Qué opinas de eso? Steffi, mi gran amiga. Genchi, ¿no? Sí. Ah, no, Genchi, una gran promotora. Sí, Genchi. Con ella siempre estaba ahí conversando en los cortes. Me encanta que es una persona muy verdadera y yo creo que es un desperdicio entrar en un programa, ¿verdad?, en la tele, sin un otro objetivo que no sea ganar. Entonces, creo que las dos aprovechamos muy bien el momento. Así es. Bueno, Liza, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas venido a compartir con nosotros hoy. Espero que no sea la última. Yo creo que vas a volver en un repechaje, se dice, ¿verdad? Exactamente. O cuando tengas ya tu marca propia para conocer aquí en el programa. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Amé compartir con ustedes. Qué bueno. Qué buena onda, Liza. Espectacular. Genia. Con ella nos vamos a la pausa. Y a vuelta al corte. Un poquito más, ¿eh? Un poquito más de Noche de Show aquí en este sábado espectacular. ¡Ya volvemos! ¡Sí! 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 ! ¡Sí! ¡Gracias!